Que guapo, que es lo que estoy hablando Feli, nooo No No me la contes Manu, pelotudo Manu, Manu, Manu ¿Qué hacé, Manuel? ¿A dónde vinimos? Manu, era literalmente yo estaba atrás tuyo ¿Cómo te daba yo? Yo también estaba atrás, boludo Tengo una parrilla para ese pollo No, amigo, WTF la tocó el martín Yo tengo una parrilla para la peña del mundo Nada, pero Manu La reto que haces post ahí Te dije que la reto que haces mal Manu, Manu es el que toquea del equipo Y no necesariamente a los enemigos ¡Nooo! ¡Nacho! ¡Nacho, atajala! ¿Y qué es lo que me querés? ¡Nacho, atajala! ¡Nacho, atajala! ¡Nacho, atajala! ¡Nacho, atajala! Erró un gol, amigo Ahí va directo, literal ¡Nooo! ¡Ay sí! Lo toqueé martín Lo toqueé martín Porque es un malapres, pero te gano ¿Por qué es perdón? Era un juego de toquear en total Anda, hateando todo el derecho ¡Nah! Nicolás, la quechete armada No vi nada, la respuesta de la lora Me cago en el humo, cepetero de mierda ¡Nooo! ¡Nooo! ¡SALVADA! ¡SALVADA! Llevamos dos minutos de juego Y... ¡Vamos todavía a 0-0! ¡Ahhh! ¡Qué hijo de puta! Madre wey, vamos 0-0 Amigo... A eso... Me parece que le contaba el tiro a Felipe, boludo Y la salvó a dar de una, boludo Amigo, ni compara detrás Igual... Te viste... ¡Dale, por favor! ¡Nooo! Tiene muy quieto Mira, para que te muevas Emilio, dale, si las... Si las entran... ¡Ay, no! Malísima me salió ¡Dale! ¡Nacho! ¡Qué huevele! ¡La concha de tu hermana! ¡No pego ni una! ¡Nooo! 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 ¡Ah, boludo. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Niko, pará! ¡Amigo, Nico, buscame шo... ...para plDoDoDo ¡Nooo! 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 ¡ cance! ¡Nooo! ¡Centro! ¡Finest guarido! M workspace es también lo que estaba básicamente No sé, no sé. Fue una cosa. No sé, no sé. No sé, lo he dejado.